El hambre, de la unidad le cuenta si el tiempo y el score están igualados, él y Pepi, y Pepi no, y arrancó, señor, ¿arrancó el tiempo? No, 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 paren el tiempo porque, no, ya arrancó, chupa. Nah, ¿pero qué está haciendo Howard Web ahí? ¿Lo está deteniendo? Uh, otra vez pegó. No estaba ni siquiera listo. Hay como 10 segundos de diferencia entre el reloj y cuando comenzó a patear. No, 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 Celarayán pateó y vendió la primera del lado derecho. Pero si el señor Web andaba en otro lado, ¿no? Le están robando 10 segundos a Major League Soccer. Ah, ya vas a empezar a tender la camita tú. No, 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 no. En el poste. Solo un punto y fue en el primer tiro de Celarayán. Sí, ahí está, ahora sí le dio. Ahí le dio el objetivo largo. Juan 2. Go, go, go. Apuntando lejos. Este quiere ponerla en la cajita esa. Sí. Es que fíjate, si hay que meterla en la cajita está muy complicado. Sí, ahora le están tirando el movimiento. Y ya está el móvil, claro. Ahí lo vemos al fondo. Demasiado alto. Un poquito más abajo. 10 segundos en lo que quedan. Muy cerca, justo se escondió el objetivo móvil. Mirá los jugadores de la Liga MX. Concentrados, mirando cómo van a hacer su tarea. Ya, listo. Una ronda baja esta, ¿eh? Todos los obstáculos fijos es uno. Todo es uno, ¿no? Y el que es el movimiento es dos. Por eso, si logran el 10 exacto, ahí es donde tendrían incluso un punto extra. Ahí está. Zambuesa. Sí. Las cartas fuertes de la Liga considerando, sí. Sí. Técnicos que jugaron juntos en Galaxy, ¿no? Sí. Vamos a ver a Nani seguro en la crossbar. Arranca. Vaya, Zambu ya no se puede alterar el perfecto. Ahí está, ya. El primero de Zambu. El primero, sí. Ahí está buscando el objetivo largo. Desde la red. Ahí está. Muy cerca. Valdés. Otra vez ya. Dos veces le pega en el opos de Diego Valdés. Toda baja. Ha pasado muy cerca. Ahí está. Cada uno de ellos. Ahí va. Entró el de Diego Valdés. Uy, se ha quedado cerca el de Zambuesa, pero no lo ha metido. Ahí ya Diego Valdés ya también lo metió en la canasta. Bueno, y Zambu. Ahí está. Zambu. Segundo punto de Zambu. Otro más de Diego Valdés. Señor, con cuatro por parte de Diego. Y ahora está apuntando al centro, ¿no? Al que está en movimiento. Al que está en movimiento, sí. Todavía con muchos segundos por adelante. Cerca quedan todos, pero no alcanza a patearlo. 15 segundos en lo que quedan. Ahí está. De Zambu, ¿no? No, de Diego. De Diego. Vamos, cinco ya. Uy, pasa muy cerca. ¿Le pegó o no? No, no. No, tiene que romperla. Otra vez le pega sin romperla. Dos veces le pegó Zambu sin romperla. Sí, aquí vemos la repetición. Diego Valdés lo hizo muy bien. Muy bien, sí. Sí, el técnico de Dallas. ¿Está bien el calambre? Bien, bien, estamos mejor. Estuvimos ahí recuperando un poquito. Tiene que tener un poquito más, Pepe. Sí. Ahora cuando se pone luz roja, tienen que buscar otros. Otros obstáculos, ¿no? Claro. Solo un punto. Por ahora. Quedan 45 segundos. Aguas y la Liga MX lo gana sin tener que jugar la segunda ronda, ¿eh? Probable, de veras. Ahí está. Bueno, ahí está ya uno por fin de Rossi. 20 segundos. Sí, yo los veo demasiado calmaditos, ¿eh? Ha pegado más en los postes en este reto de los que han entrado. A ver si cuando le toque para acá. Ah, muy bien. Esa de Nani ya cayó. Pero bueno, ahora están apuntándole al que están moviendo. Más que estos dos de la MLC. Sí. ¿Qué lo hicieron? Caminando. Nada más. Es Canelo y... Ya se andaba enfriando el cabecita, ¿no? ¿Quién fue el... Game. Se lo recordamos. Es mañana. Arrancamos. Arrancamos, sí, señor. El cabecita hoy a uno. Ahí viene, ahí viene. Mira, Howard, bueno, le estoy diciendo apuntes en el medio. Howard, bueno, le está ordenando. Sería la ronda perfecta, ¿eh? Con 30 segundos. ¡Uy! 16, Major League Soccer. 17. Y aquí están los tiros por parte de los jugadores de la Liga MX. No, bueno, cabecita se acabó a su lado y dijo, bueno, te ayudo. Ajá. ¿No? Voy por los tuyos también. Ahora viene... Va a venir algo lindo, ¿no? Yo creo que... Sí. No se pudo, pero seguramente que se divirtieron, ¿no? No, todavía no acaba el juego. Falta el último. Bueno, esta es el pasado. Ah, esta es el pasado, sí. Sí, sí, esperemos ahorita... Nos van ganando por uno. Esperemos ganar este y ganar el juego. Bueno, por la tarde comentabas lo especial que es para ti como mexicano. Sí, sí, la verdad que contento, contento por estar aquí, por esta experiencia y... Salir, salir, salir. Salir, salir.